...en la que la pueden ayudar también a reconstruir todo. Y sí, es lo que estábamos tratando con la psicóloga en el hospital El Cruce y cómo vamos a seguir ahora acá. Luana, tu remera, ¿con eso la recibiste? Sí, hoy me vine con esta remera, con ella. ¿Se pusieron todos de acuerdo también? Porque vemos la bandera. Y fueron las palabras de siempre. Fuerza, Roy, Rocío, mi guerrera. Bueno, allí está Luana, la mamá, la alegría obviamente de recibir a Rocío en casa. En casa queda todavía un largo tramo, pero ya en casa las cosas son distintas, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, vamos a seguir, por supuesto, con este tema. Nosotros nos vamos porque ya están nuestros compañeros que está pasando para seguir aquí en la pantalla de TN durante dos horas. Nos vemos mañana. Chau. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Cinco en punto de la tarde. De Sandra, buenas tardes. Buenas tardes. Lo que está pasando hasta las siete. Títulos. La inflación de mayo, 3,1. El índice de precios al consumidor volvió a caer levemente. En marzo había tocado el 4,7% y en abril, 3,4%. Los aumentos más considerables fueron en alimentos y transporte. Frente de todos, Cristina con Alberto, Lomo, Gianni sin más a la fórmula kirchnerista mantuvo un encuentro con sindicalistas. Kicillof y Magario en la bancaria. El líder del Frente Renovador no participó del encuentro. En funciones, Pichetto, en la reunión del gabinete, Macri sumó a su compañero de fórmula en la Casa Rosada. El flamante candidato a vice ya había estado en un encuentro en Olivos. También estuvo Emilio Monzó. Masacre de Monte. Dieron de alta a Rocío, la única sobreviviente. Llevaba internada 25 días. Rocío tiene 13 años y estaba junto a cuatro amigos cuando la policía los persiguió, valeó e hizo que chocaran. Dolor. Hasta siempre Sergio, el querido periodista deportivo, murió a los 53 años después de una larga enfermedad. Trabajó 21 años en Telenoche y en Todo Noticias. Todo el ambiente televisivo y del deporte hoy lo despide. En Comodoro Pi empezó el juicio contra Cristóbal López. El empresario está acusado de quedarse con 8 mil millones de pesos que nunca tributó al Estado. La AFIP todavía no pudo cobrar la deuda. También es juzgado su socio, Fabián de Sousa y Ricardo Echegaray. Día de lluvia, alerta por tormentas. En la ciudad se esperan tormentas capaces de generar caída de granizo, aislado, fuertes, chaparrones y actividad eléctrica. También sobre el centro y el norte de la provincia de Buenos Aires, entre ríos y el sur de Santa Fe. La despedida de nuestro amigo Sergio Gendler, Javier Lozano. Buenas tardes. Hola, Pepe. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un momento triste, no solo para quienes trabajamos durante tantos años con él, sino también para la dirigencia del fútbol, jugadores. Entonces, 25 años de profesión de Sergio, que dejó muchos amigos. Lo están velando en este lugar, en este salón del barrio de La Chacarita, de la 16. Enseguida seguramente vamos a tener algunos testimonios de quienes lo recuerdan a Sergio con mucho cariño. Vamos a retomar el contacto, Javier. Hasta luego. Nos vamos ahora al Banco Central. Ahí está nuestra compañera Marcela Pagano. Marcela. Sí, porque estamos esperando que acaba de entrar Guido Sanderis, titular de la Autoridad Monetaria. Estamos esperando sus consideraciones en función de lo que fue el dato de inflación del mes pasado. 3,1% y una marcada desaceleración esperada por el gobierno, pero ahora vamos a escuchar la palabra oficial. Gracias, Marcela. Vale a una persona para robarla en Merlo. Darío Lopreite, buenas tardes. Hola, Pepe. Buenas tardes. Otra historia de inseguridad, ¿no? Pero no solo inseguridad, sino otra historia de absoluto desprecio por la vida de una persona. Que no se resiste que le roben todo. Que ni siquiera levanta los brazos. De cualquier manera le pegan un tiro. Es la historia de Gustavo Massimino, un abogado aquí en Merlo. Está peleando por su vida. Enseguida contamos todos los detalles. Gracias, Darío. Volvemos. El contacto es ahora con Juan Butilovsky, nuestro compañero encargado de la cobertura de la Copa América en Brasil. Juan, un saludo. Un saludo, Pepe, y para todos. Todo Noticias está acá en Salvador. El sábado va a debutar la selección argentina y estamos en el hotel donde se concentra el equipo que está partiendo en este momento. Ahora, rumbo a la práctica, en un ratito, todos los detalles. Tránsito en este momento. Pepe tiene el color un tanto lavado, no está ofreciendo ni siquiera por asomo lo que podría inclusive dar a esta altura de la tarde que todavía no es la de hora pico fuerte, intensa en Ciudad de Buenos Aires. Es una cantidad de tránsito que, insisto, estará a un tercio de lo que se puede dar a esta altura de la tarde y ni que hablar si el horario de regreso a casa ya hubiera comenzado. De hecho, falta todavía 30 minutos para dar comienzo al regreso a casa, pero ya mismo debiéramos tener, insisto, un tránsito más cargado. En donde sí, se está verificando circulación más intensa que lo habitual. Sí, más intensa que lo habitual. Y esto, debo ser sincero, lo estoy descubriendo en este momento. Es sobre autopista Richeri, que está teniendo congestión en ambas manos. Congestión en ambas manos la Richeri entre Puente 12 y la zona de Ezeiza. O sea, atención, porque no ha trascendido reporte de incidente alguno, tampoco ha trascendido corte por manifestación, pero, insisto, congestión en Richeri. Otra vez la comunicación con Brasil. El contacto con Brasil, ahí está nuestro compañero Juan Butiloski, para acercarnos, Juancito, a lo que es la salida del plantel argentino, ¿sí? Preparándose para el debut del próximo sábado. ¿Cómo te va, Nico? Buenas tardes, vos y para todos. Es así, en este momento, ahora están saliendo de a uno los jugadores. Para irse a entrenar, a donde lo hicieron durante toda la semana, al estadio del Vitoria. Otra jornada, y hoy lo comprobamos, bien calurosa, bien húmeda, 28 grados, humedad, lluvia que va, lluvia que viene. Pero el equipo trabaja con mucha, mucha tranquilidad. De hecho, pueden ver, hay ya algunos hinchas que están arriba, en una especie de puentecito de la pantalla, esperando a que salgan los jugadores. Un plantel que está conviviendo prácticamente con el público y con la prensa, porque es un hotel diferente a otros, en donde era aislamiento lo que había. Ahí están, entonces, los jugadores preparándose para lo que será el próximo partido, el sábado a las 7 de la tarde, contra Colombia. Hablaba recién, Juancito, de la presencia también ahí de hinchas, ¿no? Cercanos a ese hotel donde está la selección argentina. Hinchas, lógicamente, brasileños. Lo que demuestra, lo que genera un futbolista argentino, pero especialmente el futbolista argentino, como es Lionel Messi, ¿no? Me imagino que la mayoría de esos hinchas esperando para quedarse con algún retrato, alguna foto de Lionel Messi. Todos quieren a Messi, exactamente, Nico. Pero te repito, sobre todas las cosas es diferente a otras concentraciones esta, por la cercanía de los jugadores inevitablemente, con periodistas, con fanáticos, con personas que no tienen nada que ver con la Copa América y están alojadas acá en este hotel. Esto es literal. Me tomé dos ascensores hoy, uno para ir hasta el cuarto a buscar unas cosas y el otro para bajar. En el primero me encontré con el cuerpo técnico casi completo, con Walter Samuel y con el ratón Ayala y después con Pablito Aymar. ¿Cómo están? Estamos bien, me decían. Están tranquilos, se están preparando y falta poquito. Falta el entrenamiento de esta tarde, el de mañana ya para ponerse a punto y el partido, el debut del próximo sábado. A propósito, recién hacías una mención, Buti, del clima, ¿no? Pintabas la característica de un lugar húmedo, pesado, de temperatura, de lluvia. El anuncio, por lo menos pensando en el partido del sábado, va a ser por la noche, el encuentro, pinta con estas mismas características. Sí, tal vez ya no con lluvia, que está bueno eso. Ahí vemos al presidente del AFA, a Chiquitapia, que llegó hace minutos nada más desde San Pablo, de un encuentro de Conmebol. Volviendo a la pregunta, ¿va a estar mejor el clima?